Los pequeños artefactos de Oxus, una civilización perdida que fue descubierta en el territorio de Turkmenistán. Hoy en día es difícil sorprenderse con algo, incluso con los artistas que pueden pintar un cuadro en un grano de arroz no causa ningún deleite. Sin embargo, ahora está disponible gracias al talento único y a la tecnología avanzada. ¿Pero cómo se creó algo así hace miles de años? No, por supuesto, los artistas antiguos no representaban imágenes en granos de arroz, pero aún así pudieron sorprender a los científicos. Son de sobra conocidas todas las antiguas civilizaciones, como la India, Egipto, Mesopotamia o China, pero en los años 90 fue descubierta en las arenas del desierto de Karankum, en pleno Turkmenistán, la capital de una civilización perdida. Gonurtepe es la capital de la civilización olvidada de Margiana o del Oxus, con asentamientos agrícolas del delta Murgaf, que datan de 7000 años antes de Cristo, una de las más antiguas y de las que se dicen fue mucho más prósperas que la de Egipto y la propia Mesopotamia. Ahí se realizaron hallazgos increíbles de esta civilización perdida. Los investigadores descubrieron dos pequeños artefactos en una tumba ubicada en el antiguo asentamiento de Gonurdepe. Ambos artefactos fueron atribuidos a la civilización Oxus, es decir, a 4000-7000 años antes de Cristo. Los científicos se sorprendieron por el tamaño de las figurillas, menos de un grano de arroz de tamaño. Al mismo tiempo, bajo una lupa se podía ver el alto detalle de estas figurillas. Uno de ellos era una copia de un hernero hecho de oro. El segundo era un león hecho de una piedra semipreciosa, jaspe verde. Ambas figurillas estaban bellamente elaboradas. Y aquí surge una pregunta justa. ¿Cómo lograste crear figuritas tan pequeñas hace 4000-7000 años antes de Cristo, cuando no existía tecnología ni mucho menos las lupas? Las lupas se descubrieron en el siglo XIII, sin embargo, hay una gran cantidad de evidencia de que también se usaron en el mundo antiguo. Quizás no tan ampliante y muy probablemente eran lentes naturales y no artificiales, pero no obstante, sin una lupa especial sería imposible crear tales figurillas que fueron descubiertas ahí. Cabe señalar que este hallazgo es el único en el territorio de Turkmenistán, probablemente fue un experimento solitario para crear algo pequeño. Por otro lado, cuando se trata de tamaños tan pequeños, quién sabe cuántos artículos similares están esperando a que los arqueólogos los desentierren. Los guías locales e investigadores incluso afirman que el primer microscopio se creó en el territorio de Turkmenistán. Por supuesto, es poco probable, pero ¿y si esta antigua civilización ya contaba con esa tecnología? Aquí. Aquí. Aquí.